¿Qué vamos a hacer para nuestro plato principal? Como le dije, vamos a hacer un rico pastel de papa relleno con jamón, crema y queso. Riquísimo, lógicamente, lo que vamos a necesitar pues son papas, vamos a necesitar crema y ¿cuál crema? La de mis amigos de Mamalicha la crema hondureña, vamos a ocupar en esta ocasión tienen diferentes estilos de cremas la crema salvadoreña, la hondureña son riquísimas, le va a usted encantar guatemalteca el sabor a mí de la crema de Mamalicha, en serio yo todo el tiempo, usted abre ese refrigerador y va a encontrar productos Mamalicha porque es una tradición en sabor y se las recomiendo lo primero que vamos a hacer, bueno, nuestras papas queso rallado, estilo quesadilla para derretirse Monterrey Jack, mozzarella, al que a usted le guste lógicamente la crema Mamalicha vamos a necesitar 3 huevos y jamón al gusto sal y pimienta, es todo muy sencillo lo primero que vamos a hacer, vamos a tener nuestro horno precalentado en 400 grados Fahrenheit vamos a tomar nuestras papas ya lavaditas y las vamos a rebanar finamente eso es muy importante, este es el truco de este plato las rebanadas tienen que ser muy, muy, muy finitas ¿se ven? ahora vamos a tomar nuestras papas ya rebanaditas en una charola vamos a ponerlas para precocerlas, las vamos a meter al horno por aproximadamente 10 minutos no necesitamos mucho, simplemente que se medio cosan vamos a ponerlas de esta manera y ahora simplemente vamos a poner un poquito de aceite de oliva encima vamos a sazonarlas con un poquito de pimienta no mucha sal porque vamos a poner crema y queso y ya eso ya trae sal entonces no queremos que se nos pase pero si le queremos dar un toquecito nada más la vamos a meter a nuestro horno por aproximadamente unos 10 minutos nuestras papas ahora vamos a hacer nuestra mezcla de crema nuevamente crema mamalicha vamos a ponerlo en un contenedor la vamos a mezclar ya tenemos junto con nuestro queso quesadilla mozzarella pepper jack que usted guste y vamos a revolverlo también con tres huevos esto lo que va a hacer es que amarre nuestro pastel el huevo cuando se cocine va a hacer que todas las capas de nuestro pastel se mantengan unidos normalmente como le dije ya tiene la pimienta nuestras papas y esto tiene bastante sal entonces no necesitamos agregar más sal si se da cuenta ya tenemos aquí una mezcla uniforme vamos a dejar a un lado y ahora vamos a comenzar a hacer capas vamos a comenzar con nuestras papas vamos a hacer una capa en la parte del fondo de nuestro contenedor o nuestro refactario aquí hicimos nuestra primer capa de papas ahora vamos a hacer una pequeña capa con jamón no importa qué tipo de jamón sea si lo quiere hacer jamón de pavo jamón de pollo ahorita estamos utilizando el jamón regular de cerdo y vamos a hacer como si fuera como explicarla como una lasaña de papa vamos a poner esto en la parte de abajo y luego si se dio cuenta con las papas también hicimos como que una pared esto va a hacer que ayude como que se haga un pequeño contenedor vamos a agregar la crema el queso y el huevo y vamos a hacer una capa de esta manera y ya que tenemos todas las capas ahora vamos a cubrir con un poco de queso y esto lo que va a hacer es que se va a gratinar y va a quedar un pastel delicioso nuevamente puede ser estilo lasaña no se a mi me encanta mi mamá lo hacía cuando éramos pequeños y en serio era una delicia ahora lo vamos a meter al horno por aproximadamente 10 minutos a que se gratine el queso recuerde ya la papa ya está cocinada 10-15 minutos y eso está listo para servirse y ahora muy sencillo presentarlo lo vamos a sacar del horno lo dejamos afuera un ratito unos 10-15 minutos porque si no se nos desbarate si de por si así ya se está cayendo de toda la crema y el queso que tiene vamos a adornar con un poquito de perejil y así es como tenemos nuestro pastel de papa con jamón queso y crema